Vamos a tener paciencia desde Montevideo, y ahí ya aparece. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá. Con días fríos por Santiago, con muchos cuidados por supuesto, pero afortunadamente la salud bien, así que aquí estamos, dándole y conversando un poquito de fútbol, que es lo que nos apasiona. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esperemos que la situación ahí en Chile empiece a mejorar, si lo quiere, y que empiecen a bajar los casos tanto de contagiados como de la gente que lamentablemente pierde la vida, y acá por suerte estamos bastante bien, la verdad que estamos bastante bien, gracias a Dios, y bueno, también no regalarse porque ahora empieza la época del invierno también, y bueno, es cuanto más cuidado tenemos que tener. En general han tenido un buen control antes de entrar en el fútbol, en materia sanitaria allá en Uruguay, ¿cómo proyectan incluso el retorno de la actividad? ¿Se habla de eso o todavía no? Sí, nosotros arrancamos el torneo el 8 de agosto, y ya a partir del lunes, si Dios quiere, ya arrancamos a, digamos, a entrenar, a prepararnos, y bueno, ojalá Dios quiera que siga todo igual y que nos dé la posibilidad de que este año empiece en fecha el campeonato y se pueda arrancar de una vez por todas, ¿no? ¿Están con protocolos muy estrictos? ¿Qué les dijeron allá desde, bueno, el Ministerio de Salud y por supuesto de la Federación? Sí, sí, acá hay un protocolo ya establecido para todos los clubes, en el cual, primeras dos semanas, tratar de hacer trabajos individuales, trabajos de subgrupos, digamos, grupos reducidos, más que nada lineales, después ya las segundas dos semanas podés empezar a hacer algún trabajito con balón, más que nada algún circuito de pase, algún trabajo de línea, sin oposición, algún trabajo técnico, y ya después la cuarta semana, a partir de la cuarta, vayan hacia adelante, ya empezar los espacios reducidos, todo lo que más, más cerca del fútbol, ¿no? Del contacto, de los partidos amistosos, y ya prácticamente la última, la última, digamos, etapa para competir, que es el día 8. Gustavo, entrando en materia, bueno, estamos en un periodo que permite mucho conversar, recordar, revivir partidos, para ustedes, entregar entrevistas, poder acercarse también con la gente que en algún minuto vibró con tus goles, en este caso, y te quería consultar por eso, ¿cómo has vivido esto de rememorar, sobre todo, tu paso por Chile, por Colo-Colo, que para muchos de los que ya se están conectando dejó un buen sabor? Sí, la verdad que, a medida que fue avanzando esta pandemia, lamentablemente, le empecé a dar un poco más de importancia al Instagram, yo no era tanto de las redes sociales, pero bueno, un colega tuyo, una vez, un amigo de ahí, de Santiago, me dice, dale, vamos a ser uno, que la gente te vea, que, bueno, que te escuche, que la gente te quiere escuchar, y que no sé qué, y bueno, dale, vamos. Y a partir de ahí me enganché, obviamente creo que es una forma de estar también cercano a la gente de los diferentes equipos donde uno ha estado, que, bueno, que escuchen a los exjugadores, y que, bueno, que sepan que estamos bien, que en qué situación estamos también, he encontrado un montón de amistades que hacía muchísimo tiempo no hablaba, no tenía contacto, así que nada, estuvo lindo, y lo supe aprovechar, y bueno, y ahora estoy acá contigo, como estuve con varios colegas tuyos, no solo de Chile, sino de otros lugares, y tratar de, bueno, de cumplir con todo lo que se pueda, porque obviamente muchas veces no se puede con todo, porque ahí, y tengo ahí varios, todavía hacia atrás, que me han pedido, y, pero bueno, a medida que pasan los días, trato de poder cumplir con la gran mayoría, ¿no? ¿Y qué te ha parecido la respuesta? Aquí ya los colocolinos se están uniendo, en general, ¿qué te ha parecido el recuerdo después de tanto tiempo que todavía permanecen en los hinchas de Colo-Colo, de tu paso por acá, por el fútbol chileno, con goles, que es tu sello? La verdad que muy agradecido, ¿no? Muy agradecido porque la gente realmente me ha brindado en Chile un cariño enorme, obviamente la gente de Colo-Colo por ser la que más me sigue, agradecido, creo que el cariño es mutuo, ese año que estuve ahí fui muy feliz, tuvimos la chance de poder brindarle un tetracampeonato ahí a la gente para, para, bueno, creo que era único en ese momento que nunca en el equipo había ganado un tetracampeonato y tuvimos la chance de hacerlo, y la verdad que, obviamente, los mejores recuerdos de haber pasado por el equipo más grande de Chile sin ningún tipo de duda, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se gestó? ¿Cómo se da esa llegada a Colo-Colo? ¿Cómo salta la opción de poder estar acá? Sí, yo había terminado mi paso por México en el Atlante, fui al draft como libre, como jugador libre fui al draft mexicano, y bueno, a pesar de haber tenido un rendimiento muy bueno en esa liga, después me enteré al tiempo que al ir solo como libre nadie te contrata, porque tienen un pacto de caballeros ahí los equipos, y bueno, quedé sin opción en México, y ahí Washington Castro, que fue mi representante durante toda mi carrera, a través de un llamado de Luigi Borsi, salió la chance de venir a Colo-Colo y no lo dudé, no lo dudé porque era un país que conocía, una liga que conocía, y obviamente era Colo-Colo, ¿no? Así que la verdad que vine con muchísima ilusión, me hubiese gustado haber estado un poquito más de tiempo de lo que estuve, porque fue un año nada más, pero bueno, ese año que estuve realmente comprobé lo que es Colo-Colo para Chile, lo que significa para el país, y obviamente uno de los equipos grandes de Sudamérica, ¿no? ¿Y quién te encontraste? ¿Un equipo ganador? ¿Un vestuario con muchas figuras? ¿Cómo fue esa llegada a Colo-Colo? Y me encontré un grupo realmente espectacular, un grupo ya armado, ya sabiendo muy bien lo que quería, sabiendo que se hacía muy fuerte en los play-offs, que era un equipo que tenía esa mística ganadora, es el saber que íbamos a ir por el tetra sí o sí, y que no nos iba a parar nada, y ni nadie, y a medida que fueron pasando los partidos, si bien el campeonato de clausura, el nuestro no fue tan bueno, pero cuando empezó los play-offs, realmente el equipo arrolló, y arrasó con los demás equipos, y llegamos a esa final en la cancha nuestra, en el Monumental, a estadio lleno contra un gran equipo, que era la Udeconse en su momento, pero creo que en todas las fases fuimos realmente superiores, y por eso ganamos el tetracampeonato. En el momento de llegar, hubo una instancia difícil, o no sé si difícil, pero desafiante al menos, tener que reemplazar a Humberto Suazo, que salía de Colo-Colo, ¿lo tomaste alguna vez como un peso? ¿Era una motivación para ti? No, la verdad nunca lo pensé. A ver, sabía que se había ido la base de ese equipo realmente espectacular que tenía Colo-Colo, que en su momento, como voy a decir, Suazo, Vidal, Alexis Sánchez, Valdivia, Matías Fernández, Bravo, no sé yo, lo que fue toda la base después de la selección, sabíamos que íbamos a suplantar a jugadores que realmente tenían un gran nivel y que habían hecho un tricampeonato por debajo de la pata. Entonces, no era una situación fácil para nosotros, porque obviamente los que llegamos nuevos teníamos esa responsabilidad de seguir ganando y de que el equipo siguiera levantando copas. Y bueno, tuvimos la fortuna de ganar ese tetracampeonato, que después perdemos el Penta de una manera increíble que fue uno de los grandes momentos duros que tuve en mi carrera de la forma que perdimos a final. Y aparte, también uno la siente diferente al no haber podido jugar tanto tiempo. Entonces, fue un golpe doble para mí, duro, de no jugar y de perderla, que fue algo increíble como lo perdemos. Vamos a la otra, a la bonita, a la final frente a la Universidad de Concepción. Te tocó convertir, hiciste el segundo gol, el estadio estaba lleno, reventó, un gol que además desde fuera del área te sacas al arquero, genera también que la pelota entre de manera más lenta, todo más dramático para ese momento. ¿Te marcó ese gol el más importante en Colo-Colo? ¿Cómo viviste esa experiencia en ese final y ese tetracampeonato? Sí, a ver, es un gol importante porque prácticamente si bien faltaba poco y ya íbamos ganando un a cero y habíamos ganado un a cero en Concepción, fue un gol que prácticamente define el campeonato, ¿no? Pero creo que el más importante fue la primera final, ¿no? Allá en Concepción, que realmente fue un partido muy difícil para nosotros y que terminamos ganando un a cero con aquel gol que hago el segundo palo por arriba del arquero y para mí ese ya marcó realmente un vuelco hacia nuestro favor. Nosotros sabíamos que nuestra casa en el Monumental con 45.000 personas a nuestro favor era muy difícil que se nos escapara. Y bueno, tuvimos la suerte de ganarlo y de darle una alegría enorme a lo que fue el pueblo colocolino toda esa etapa que lo disfrutó impresionante, ¿no? ¿Dónde estaba el mérito para ti de ese colocolo que siguió con la ambición, logró otro título más allá de que habían conseguido mucho? Habían duplas muy importantes, Sangüesa Melende, estaba la continuidad de un entrenador. ¿Qué era lo que te llamaba la atención de ese colocolo y por qué crees que fue tan exitoso? Fue fácil engancharse de eso todo. Eso mismo, que los que estaban ahí en el club hace ya tres años seguían con el hambre de triunfo, con querer seguir ganando. Creo que es muy difícil acostumbrarse a perder, pero más difícil es acostumbrarse a ganar. Y bueno, la verdad que ese grupo era realmente espectacular. Quería ganar hasta los amistosos. Y bueno, para nosotros, obviamente, y para mí, que yo soy de ese pensamiento también, que soy muy competitivo, realmente se me hizo muy fácil integrarme y ser parte del equipo y del grupo más que nada. y aparte, bueno, era una comunión muy grande dirigentes, cuerpo técnico y plantel. Teníamos una unión entre los tres realmente importante, sobre todo con el Vichy, que era el entrenador. Ya perfectamente le conocía el pulso al plantel y realmente la relación era espectacular y todo se hacía mucho más fácil. Hartos saludos siguen llegando Gustavo, la gente que se va uniendo. Muchos saludos. Grillito, Grillito, dice. ¿Grillito, por qué Grillo? ¿Quién te bautiza como Grillo? ¿Es desde chico? Sí, acá en Uruguay, cuando vos tenés cinco años, más o menos, cinco o seis años, en la época mía, cuando yo recién arrancaba, en mi juventud, en mi niñez, la primer categoría era Grillito. Y bueno, empecé a jugar en Estudiantes de la Unión, que era el equipo de mi barrio, y bueno, a partir de ahí me empezaron a decir Grillito, porque jugaban los Grillitos del Estudiantes de la Unión, y me quedó, me quedó de por vida y bueno, ahora ya lo llaman por el año de nacimiento, ya no tienen mal los nombres que tenían antes. El grillito de los goles bonito, nos pone acá Isma, que está... Un abrazo grande. Entremos en materia de clásicos, te tocó también jugar frente a la Universidad de Chile, convertir, ¿cómo estás a recuerdo? ¿Pudiste anotarla a la U? ¿Fue especial? ¿Cómo lo viviste? Sí, realmente fue muy bueno, ¿no? Fue muy bueno porque obviamente cuando uno elimina al rival de todas las horas de una semifinal para pasar a la final tiene un gusto especial, ¿no? Es diferente al haber eliminado a cualquier otro equipo. Clásicos son clásicos, te marcan, quedan en la historia, hoy en día se recuerda mucho ese clásico porque no se pudo terminar el... Generó una batalla terrible. ...en el Nacional. Entonces, bueno, siempre digo que los clásicos te marcan para un lado o para el otro, es decir, te marcan para bien o si te va mal te marcan para mal también, ¿no? Y la gente de eso no se lo olvida. Por suerte tuvimos la chance con Colo-Colo de ganar prácticamente todos los clásicos que jugamos y de dejarlos eliminados en esa etapa y nada. Realmente eran partidos espectaculares, el clima de la semana previa era algo increíble, los 5.000 o 6.000 espectadores que te iban el día anterior al partido al entrenamiento. No, realmente era algo maravilloso, ¿no? Que bueno, que creo que hasta el día de hoy se sigue haciendo ese famoso banderazo y que realmente para el jugador lo motiva de una manera impresionante. Y bueno, la verdad que eran los partidos más lindos de jugar, ¿no? Una rara de experiencias en clásicos, me imagino que fue para ti lo que se vio en el Estadio Monumental y no sé si lo recuerdas cuando ingresa el líder de la barra rival dentro de la cancha a decirle a uno de los jugadores cuando va a lanzar el tiro de esquina vamos, hay que meter una situación Sí, hay que poner huevo. Hay que poner huevo. Fue una situación pero ustedes que estaban ahí ¿cómo lo recuerdan eso? Porque nunca más sabes que yo en el momento del partido yo no me di cuenta realmente yo no me di cuenta en el momento y en el fregor del partido no lo había visto después cuando estoy en casa mirando los resumen y las noticias y todo ese tipo de cosas que lo veo me sorprendió la verdad que me sorprendió bastante pero bueno lo que pasa que no sé cuántos años es que la U no le puede ganar a Colo Colo en el Monumental creo que son un montón de años 19 ya 19, 20 años y bueno es difícil en un clásico que de visitante no puedas ganar en 19 años es complicado pero bueno por suerte para Colo Colo y para toda la gente ojalá que pasen 20 años más siempre en el capítulo Colo Colo Gustavo te tocó también disputar un partido bien importante porque fue el último de Claudio Borgui fue en la bombonera frente a Boca Juniors tuviste también ahí la posibilidad de estar en el marcador ¿cómo recuerdan ese último compromiso de Borgui para ustedes del grupo? fue un buen partido además Boca también hizo un excelente partido pero Colo Colo se plantó bien en una bombonera que siempre es difícil Sí nosotros creo que con Boca hicimos los dos mejores partidos de la Libertadores me parece a mí tanto en el Monumental cuando ganamos 2 a 0 como en la bombonera cuando perdimos 4 a 3 fue un partido especial un partido especial porque claro Claudio ya había renunciado sabíamos que era el último partido que dirigía y bueno obviamente la amargura de que no iba a contar que no íbamos a contar más con él en el digamos en el plantel en el equipo y bueno obviamente lamentablemente para nosotros fue una noche triste porque no solo que se perdió de una manera increíble el partido sino que también era la despedida del referente del plantel del equipo que era el entrenador en ese momento y que bueno no lo pudimos convencer y hasta ahí llegaba ¿no? Por lo que pudiste conocer de Claudio Borghi en esa estadía en Colo-Colo la cercanía que siempre manifestó con todos los futbolistas en general y cómo llegó ese grupo a ser tan exitoso después de tanto tiempo acá Colo-Colo sigue permanentemente con la salida rápida de entrenadores ¿te parece a ti que Claudio Borghi sigue siendo un hombre siempre vigente para la banca de Colo-Colo para poder asumir hoy están en un lío tremendo dirigentes y jugadores por las rebajas salariales y por eso es que el clima en el club está enradicido si hubiera una persona que pudiera encaminar esto ¿te parece que podría ser el Bichy? Es que a mí realmente me sorprende que Claudio no sea un candidato natural durante todo este tiempo que cuando desde el día que se fue ¿no? Es decir él se fue en el 2007 ¿no? Creo que hace 13 años que se fue y nunca más fue entrenador de Colo-Colo siendo uno de los máximos ganadores de la institución ¿no? Y por el paso que había tenido en esa etapa realmente me sorprende no sé si es que realmente no lo llaman si realmente porque sé que ahora también está como comentarista o periodista de uno de de uno de los de los programas de Chile pero pero bueno yo creo que es un candidato natural que en cualquier momento tendría que ser candidato nuevamente y dirigir Colo-Colo porque se lo ha ganado con creces ¿no? Y además tiene crees tú la esa capacidad ese manejo de poder sacar a Colo-Colo de un momento tan difícil como el que está porque los quiebres directivos jugador no se dan mucho y Colo-Colo está en ese en ese pantano hace ya dos meses tres meses más Sí por eso mismo a mí me extraña realmente que no que no lo hayan vuelto a ofrecerle el cargo y que como voy a decir creo que es un hombre ideal para este momento de Colo-Colo para poner paños fríos y y tratar de unir un poco las partes pero bueno no soy yo quien obviamente tome la la decisión ni soy el que el que estoy ahí metido en las situaciones del club al contrario y estoy lejos sería un atrevido opinar de acá a la distancia Gustavo pensando ya en el resto de tu trayectoria en el fútbol chileno estuviste en Fernández Vial y tú eres identificado con Nacional alguna vez cuando llegaste y te dijeron acá está la camiseta de Fernández Vial la miraste y dijiste esta es una que no que se parece a una que no me gusta tanto ¿cómo la viste? Mirá lo que pasa que yo en ese momento en el año 2000 yo había salido de Defensor Sporting sabiendo que soy hincha de Nacional obviamente pero no había jugado todavía en Nacional entonces la gente los que me conocían del barrio los que me conocen de niños sí sabían que soy hincha de Nacional pero la gente digamos el hincha común y corriente no no tenía idea todavía porque yo no había pasado por Nacional y sí fue duro fue duro ponerse esa camiseta de Vial porque porque obviamente los colores no me gustaban para nada ¿no? era algo raro pero bueno obviamente no tenía nada que ver y yo en ese momento quería jugar quería tratar de de andar bien y de escalar en mi carrera y de subir en los equipos y realmente el Vial ese año hizo un muy buen equipo la gente del club se portó realmente espectacular con todos nosotros encabezado por Alberto que era el presidente un gran presidente que tuvimos terrible persona un loco muy servicial y y bueno y aparte teníamos un gran equipo también Manuel Villalobo está Felipe Núñez Aravena Abdala Ruth Dundo Sanata realmente teníamos un muy buen equipo que bueno que en la anteúltima fecha nos jugamos el ascenso con Ranger que fue un robo descarado lo que nos hicieron en el en Collao ese año y bueno después de ahí ya no pudimos ascender porque ya quedaba una fecha y lamentablemente no nos daban los puntos te quedó dando vuelta esa esa definición sí porque hay una jugada que yo cabeceo con el arco vacío la pelota va a entrar y viene al lateral y la saca con la mano como si fuera arquero y el juez no cobra nada pero no cobró nada literal y te podrás imaginar que fuimos todos encima del árbitro nos terminó echando tres jugadores o dos no recuerdo bien fue fue un la verdad fue un robo eso y y lamentablemente nos prohibió de de subir porque aparte el estadio estaba divino el estadio lleno la gente de Vial en los últimos partidos realmente nos acompañaba de una manera impresionante y realmente merecíamos subir y la verdad que fue fue un despojo muy grande ese partido hasta que hasta el entrenador nuestro terminó detenido fue fue un quilombo un relajo ese partido que fue algo increíble y entrando en materia roja Unión Española que también aparecen los saludos los recuerdos un equipo cargado de entrenadores ¿cómo era esa convivencia? había muchas instrucciones dentro del mismo plantel estaba revisando ese equipo Caputo Leiva Miranda Reyes el Coto Toro el Superman y todo hoy día ligaba a la parte técnica tú sí el chico Jerez estaba Pedro González no había había ese año ese año nosotros las dos finales tendría que haber sido Unión Española y Cobreloa que creo que era el año 2003 que eran los dos mejores equipos que había en el fútbol chileno lamentablemente para nosotros nos enfrentamos a Cobreloa en las dos veces en semifinales y las dos veces nos dejó eliminado y terminó siendo el campeón del fútbol chileno pero pero creo que teníamos un muy buen equipo bueno a mí me ayudó muchísimo ese año porque tuve la chance de hacer una gran cantidad de goles y bueno y de ahí poder ir al fútbol mexicano que era uno de los deseos que yo tenía también ¿Mantuviste contacto con esos jugadores? Caputo hoy día técnico de la Universidad de Chile Sí, claro tengo contacto con con Caputo tengo contacto con el Coto Sierra con Pedrito Reyes con Pedrito González con el Chopatoro tengo tengo contratos contactos hasta el día de hoy y nos hablamos por WhatsApp muchas veces y aparte habíamos hecho un gran grupo también realmente me sentí me sentí muy cómodo ahí en ese equipo ¿Le tocó difícil a Hernán en este caso a Caputo el arranque porque la U está en un periodo muy muy complejo el año pasado hoy armar también con un bajo presupuesto ¿Te parece que has estado bien en esta idea de asumir un equipo grande como la U que bueno son siempre palabras mayores? Sí Hernán ya desde esa época se notaba un tipo pensante un tipo inteligente yo hablé con él hace dos años atrás cuando él estaba en las juveniles de Chile creo que era en las U17 de Chile tuve la chance de hablar con él de felicitarlo obviamente por estar en la selección y bueno después del tiempo me acuerdo me entero que había agarrado la U y bueno obviamente todo entrenador y más en el caso de él identificado con en Chile muchísimos años y que le den la chance porque seguramente le han visto condiciones para dirigir un gran equipo como el Aú también ni hablar que es un gran mérito y ojalá que tenga muchísima suerte en su carrera porque obviamente es un amigo y bueno ojalá que le vaya bien aquí dice gran gol le hizo a Boca por la Libertadores saludos al crack de un colocolino para el grillito Visteisacú nos dice acá Claudio de esas imágenes de los hinchas de Colo Colo te quedó por ejemplo en la bombonera cuando saltan al terreno de juego ver cómo había respondido la gente cómo estaba esa tercera bandeja que bueno para todo es fácil llenarla y en este caso Colo Colo bueno generó una de las fiestas importantes de los visitantes en competencias internacionales Mira te digo la verdad y te voy a ser muy sincero muchas veces he visto a los equipos rivales cuando van a la bombonera y muy pocas veces o te diría contadas con los dedos de una mano vi a esa parte de la tribuna visitante tan llena y tan repleta como ese día lo hizo Colo Colo en la cancha de Boca realmente fue algo impresionante la gente que fue apoyarnos y que bueno que estaba ilusionado con el equipo porque el equipo creo que le había entregado un gran partido en el Monumental y creo que hicimos un gran partido también ahí en la bombonera que lamentablemente terminamos perdiendo pero creo que el equipo estaba perdón la gente estaba identificada con ese equipo por la forma que jugaba que corría que metía y bueno Lo escuchaban ustedes porque dicen de repente que la bombonera es tanto el grito de la 12 y la gente que no se escucha prácticamente a nadie pero no sé si ustedes podían percibir incluso a la barra en esa oportunidad Sí, claro por momentos obviamente no se sentía porque es difícil a veces escucharla en la bombonera cuando toda la gente boca se te pone a gritar pero en los momentos de los goles o en algunos momentos especiales cuando nosotros éramos dominadores del partido se hacían sentir claro que sí Consulta ya en materia de clasificatoria venía el estreno de la clasificatoria Uruguay Chile para comenzar el arranque ¿Cómo ve a la selección uruguaya todavía con sus potencias digamos en el ataque firme Cavani Suárez ¿Cómo veía esa proyección de arranque de clasificatoria frente a Chile? Y yo a Uruguay obviamente siempre le tengo una fe bárbara y más teniendo la calidad de jugadores que tenemos hoy en día ¿No? Creo que si bien tanto Suárez como Cavani y más que nada en el tema de Suárez o de Godin Sí, ahí sí retomó que me estaba justo me estaba me estaba entrando una llamada Tanto en el tema de Suárez como Cavani obviamente estamos hablando de dos de los jugadores y de los delanteros más grandes más importantes del mundo ¿No? Eso no lo voy a descubrir yo Creo que la intención del maestro en esta última etapa ha sido modificar un poco el modelo de juego para tratar de hacerle llegar la pelota mejor jugada a ellos dos Por momentos lo había logrado por momentos se había cambiado un poco la fisonomía del medio de la cancha del típico Uruguay con dos bien de marca ¿Viste? Y dos por fuera Se habían puesto jugadores no solo que marcaban sino que también jugaban muy bien y bueno ahora habrá que esperar ¿No? Habrá que esperar porque obviamente todo esto de la pandemia paró todo y hay que ver cuándo se juega si se juega en qué modalidad se juega así que bueno pero bueno Uruguay obviamente tiene siempre tiene un plus con el tema del centenario también que es muy difícil acá que el Uruguayo pierda en el centenario salvo obviamente con algunas veces con las potencias de Argentina o Brasil o algún partido exqui con alguna otra selección pero es muy difícil que Uruguay pierda acá y bueno así obviamente tratar de que siga por ese rumbo y poder ir nuevamente a otro mundial consecutivo Después de la Copa América y lo de Cavani lo de Jara que tanto dio vuelta en algún minuto ¿Se creó para ti una rivalidad Uruguay-Chile o en general no es tan fuerte la rivalidad todavía y sigue siendo más Argentina Brasil? Acá se se habló un poquito de más en la situación esa yo creo que son cosas del fútbol que muchas veces nosotros los uruguayos en épocas anteriores la hemos hecho a nuestro favor y esa vez nos tocó lamentablemente que justo a Cavani lo vieran expulsión y que el equipo y la selección perdieran pero creo que se dio un poco más de importancia a través de las redes sociales de que realmente lo pensaban los jugadores entonces hoy lamentablemente tenés las redes sociales que habla cualquiera opina cualquiera y cualquiera a través de un seudónimo dice cualquier disparate y puede generar alguna discusión general pero yo realmente no le di tanta importancia ¿no generó para ti digamos una rivalidad dentro de bueno estas generaciones en general dentro de los dos países? capaz que un poco más que antes no te lo voy a no te lo voy a negar capaz que un poquito más que antes pero hasta cierto punto tampoco creo que creo que más de la gente de de esa rivalidad que realmente de los jugadores me parece Gustavo en la proyección de la selección uruguaya tú como entrenador ¿cómo ves lo del maestro que es tan atípico en el fondo que se mantenga tanto tiempo a un entrenador en una selección sudamericana tantos procesos corridos hoy ya bueno lo lógico la vida va avanzando le da también el desgaste ¿cómo se proyecta ya ese momento donde quizás el maestro Tavares no siga al frente de la selección? ¿se imagina o directamente no hay mayor visualización de ese minuto? y acá en Uruguay siempre continuamente están hablando de esa situación ¿no? yo creo que hay entrenadores que están ahí con chances de poder agarrar el día que el maestro no esté ¿no? hay entrenadores importantes que han tenido su trayectoria obviamente creo que todavía al maestro le queda un tramo más en la selección ha tenido muchísimo mérito en muchísimas cosas de organización de sentido de pertenencia hacia la selección ha formado grupos realmente muy buenos y bueno obviamente todo eso hay que tratar de seguir respetándolo y de seguir creciendo bajo esos parámetros y después bueno después podemos discutir un poco la parte futbolística pero bueno eso ya va más a gusto de cada uno de los seres humanos ¿no? claro tú que estás ahí en el día a día del fútbol uruguayo ¿con qué Peñarol sientes que se iba a enfrentar Colo-Colo en la Copa Libertadores? están dentro del grupo C Colo-Colo ya había disputado dos partidos y el tercero antes de que se suspendiera todo era precisamente con Peñarol este nuevo Peñarol de Forlán un equipo fuerte o que todavía estaba dejando dudas se está armando ¿con qué se va a encontrar Colo-Colo en algún minuto cuando vuelva esto? sí Peñarol tiene obviamente por ser equipo grande tiene un plantel bastante importante Forlán recién llegó al equipo estaba armando su modelo estaba empezando el campeonato recién acá creo que iban dos fechas o tres fechas no más de eso y bueno obviamente para una idea a veces tenés que tratar de tener un poco más de tiempo ¿no? pero bueno conociendo un poco a Diego a la distancia creo que es un entrenador que le va a tratar de dar su sello sin perder obviamente la identidad del club en este caso sin perder la identidad del club viste que cada institución tiene su identidad tiene su ADN y bueno después jugar acá en Uruguay no es fácil para cualquier equipo pero bueno creo que Colocoro también tiene un gran plantel tiene jugadores realmente importantes pero bueno hay que ver a ver cómo llegan y cuándo si es que realmente se juega también la Libertadores si no se juega si la pasan para el año que viene si la hacen a través de sedes en grupos más reducidos no sé la verdad que no yo no la veo tan clara que se juegue este año la Libertadores realmente viendo un poco las situaciones de los demás países y en el caso nuestro los vecinos nuestros tanto Argentina como Brasil que realmente están están bastante complicados y bueno Chile ni hablar pero y Perú lo mismo Ecuador creo que está bastante complicado también entonces yo realmente no la veo tan clara que se juegue la Copa Libertadores este año Gustavo bueno siguen llegando los recuerdos de la gente que va saludando lo hablábamos hace un ratito de ese sabor amargo que te dejó para ti haber perdido ese pentacampeonato lo más amargo para ti fue que tuviste poca opción de juego con Astengo o y que tuviste que entrar prácticamente cuando ya la misión estaba imposible ¿qué es lo que te deja ese sabor tan amargo? no pero yo con Astengo jugué prácticamente siempre me sacó en las finales yo con él jugué siempre desde que llegó cuando se fue el Vichy pero bueno me sacó en la segunda semifinal la revancha con Nublense allá en Collao me sacó minutos antes de jugar el partido iba a ser titular y me dijo mirá Gustavo me decidí por Moya quiero alguien por fuera más veloz con Luka más de punta y voy a jugar de esa manera y bueno uno tiene que respetar obviamente como jugador porque aparte es un compañero que entraba en su momento entonces me sacó ahí el equipo ganó y después la final jugó con el mismo equipo y si obviamente cuando vos entras faltando tres minutos una final y porque te meten en el tercero porque si no capaz no hubiese entrado y te da te da ese fastidio la bronca primero de perder obviamente de perder una final increíble cuando el primer partido habíamos ganado 2 a 0 perder una final 3 a 0 y más colo colo es algo que que cuesta aceptarlo hasta el día de hoy pero bueno pasó Everton tiene su mérito hizo un gran partido ese día con un Miralles extraordinario que creo que nos hizo los tres goles y bien merecido lo tienen pero bueno obviamente el dolor en el vestuario fue muy grande fue muy grande por parte de todos porque es como cuando vos esperas algo bueno no te afecta tanto pero cuando no lo esperas y te pasa realmente duele bastante exactamente pero bueno decía alguna vez tengo que lo que a él le había sorprendido es que se había negociado hasta poco antes del partido que se había conversado que él sabía que hasta incluso en el hotel todavía habían diálogos respecto a esa negociación ¿para ti los movió? Mirá no te voy a negar que hubieron conversaciones de premios porque no se habían arreglado y que capaz que nos sacó un poquito de foco pero pero no es la excusa ni fue el motivo por el cual perdimos la final mucha gente y muchos colegas tuyos muchas veces me han preguntado si el equipo como si fue para atrás o que vamos a ir para atrás si ganara un campeonato es lo más grande que hay y haber ganado un penta hubiese sido extraordinario perdimos porque tuvimos una mala noche y porque el rival fue mejor que nosotros y más nada pero pero ir para atrás una final ¿a quién le entra en la cabeza? por lo menos a mí no me entra en la cabeza ni se me pasa por la cabeza y bueno pero lo real es que sí que hubieron entredichos hubieron discusiones y lamentablemente eso nos puede haber distraído un poco pero no fue el motivo de la derrota ¿y qué recuerdo te quedó de ese post que se fue a conocer alguien habló un camarín que no no se habló más ni en el bus hubo una palabra ¿cómo fue ese post? fue bravo fue bravo fue bravo ese vestuario estuvo parecía obviamente un funeral ¿no? un funeral bastante grande en el cual estábamos todos muy ilusionados y bueno no conseguí el objetivo obviamente y más en un equipo grande y más en Colo-Colo se siente en el cimbronazo pero bueno es fútbol y se gana se pierde se empata y esa vez nos había tocado perder y bueno obviamente nos fuimos nos fuimos recontra mal para Santiago y había que soportar las críticas y había que soportar lo que viniera porque era un campeonato que se nos escapaba de una manera increíble ¿no? pero bueno esto es así que va a ser el fútbol tiene esa cosa pero en general no se pueden surgir de todas las reacciones pero no se vio de recriminaciones o quizás de alguna palabra de unión de decir bueno muchachos llegamos hasta acá pero lo que hubo esto es como en Las Vegas lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas bueno lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario por lo menos para mí soy de eso Grillo y pensando en tu presente ¿cómo está esta faceta técnica? ¿cómo está tu proyección también? ¿qué objetivos estás trazado en esta carrera? como entrenador un nuevo panorama para ti también bueno este es mi segundo año que si Dios quiere espero dirigir porque todavía no he podido arrancar el campeonato estamos en Racing de Montevideo el año pasado estuve en Villa Teresa y bueno obviamente esperar a ser un gran año este con Racing Racing un equipo realmente que está muy bien organizado estuvo el año pasado y hace muchos años en primera que le tocó la desgracia de descender este año pasado y bueno es un lindo proyecto tenemos la ambición de pelear un ascenso de tratar de volver al club a primera división va a ser un campeonato muy duro porque los equipos acá se han reforzado muy bien prácticamente todos algo realmente llamativo en la vez de nombres realmente importantes que han venido a muchos equipos así que bueno nos tenemos que preparar el lunes arrancamos la preparación si Dios quiere para para emarrancar el 8 de agosto el torneo y esperar a hacer un gran año y esperar a subir al club y ese es el objetivo principal que tengo en este momento ¿Línea de juego o planteamiento para Gustavo y Caizacú entrenador? ¿Cuál es tu modelo a seguir? No, a mí me gusta un equipo dinámico técnico que vaya siempre en busca del rival tratar de presionar arriba de tener el balón para hacer daño no tener el balón por tenerlo sin hacer daño sino al contrario tratar de recuperar rápido para hacer daño inmediatamente una salida relativamente clara del fondo si se puede porque acá a veces las canchas no lo permiten eso es más o menos un poco lo que uno pretende para mis equipos ¿no? Ya piden los once acá ya la gente está pidiendo el once del debut arriba Racing quieren saber la formación pero te veo entusiasmado con este inicio ¿un objetivo llegar a Chile quizás en un futuro como entrenador? Sí sí obviamente en algún futuro es una de las metas que tengo ¿no? Es decir uno en su carrera tanto como jugador como ahora como entrenador se va proponiendo metas ¿no? y se va haciendo una futurología en determinados años me gustaría estar acá me gustaría estar allá me gustaría dirigir a tal o a tal otro pero bueno ojalá Dios quiera que que tenga la capacidad uno como entrenador de poder ir demostrando año a año de lo que uno puede trabajar de lo que uno puede hacer porque al fin y al cabo siempre digo lo mismo los grandes responsables siempre son los jugadores ¿no? que son los que nos hacen peor o mejor entrenadores a nosotros ¿y esa escala tiene una parada en el monumental? ¿hay ahí algún objetivo también en ese sentido? y bueno a ver no te voy a decir que no y sería un cínico si te dijera que no me gustaría en algún momento llegar a Colo Colo ¿no? pero lo he dicho siempre a los equipos grandes que uno ha estado el Deportivo Cali Colo Colo Nacional los equipos mexicanos yo creo que hay que hacer una base antes ¿no? porque son equipos realmente muy grandes en el cual muchas veces no te esperan y cuando más experiencias tengas previas creo que eso te va a ayudar a cometer por lo menos menos errores equivocar te vas a equivocar siempre porque uno se equivoca continuamente pero bueno en esos equipos hay que tratar de llegar a mucho más preparados mucho más maduros con un poco de experiencia previa porque no son todos los entrenadores que tienen la suerte de arrancar en esos equipos y que le vaya bien entonces yo soy de la idea que uno como entrenador tiene que tener una etapa de aprendizaje y de experiencias previas a compromisos con equipos realmente llamados grandes no sé entonces espero espero hacer un gran año este y bueno después se verá el año que viene y seguir creciendo y agradecido a Racing que me dio la oportunidad en este momento de dirigir y después bueno no no te puedo decir exacto que va a pasar el día de mañana Gustavo estamos entrando ya a la parte final de la conversación siguen los saludos ahora de Nacional la gente de Cali también que ha mandado ahí algunos recuerdos de tu paso por esas canchas para cerrar te quería preguntar el más revoltoso que te encontraste en el camarín de Colo Colo o un buen amigo el que te hacía reír día a día que recuerde no sé una anécdota o que le daba como esa buena onda al grupo el más revoltoso uno de los más de los más rompe huevos era Rodolfo Moya hay una anécdota muy buena en el equipo que Rodolfo una vez no sé por qué sale declarando que que le faltaba espacio para jugar en Colo Colo que no tenía espacio no sé qué no sé cuánto y estábamos todos ahí con el Vichy y el Vichy agarra una pelota y viste la parte donde entrena Colo Colo ahí en el monumental abajo metros y metros de pasto entonces se la tiró le pegó un puntazo y le dijo anda Moya anda a correr que ahí tenés todo el espacio del mundo pero aparte nos causó gracia porque de la forma que lo dijo el Vichy y aparte viéndole la cara a Mollita fue una anécdota realmente espectacular notable notable bueno Gustavo ha sido muy grata la conversación te quería agradecer el tiempo la buena onda y la disposición de poder hablar con nosotros acá al aire libre en cooperativa así que ha tenido buena recepción de la gente todos te dejan los saludos y nada agradecerte el tiempo y la buena onda con nosotros no el agradecido soy yo disculpame creo que las otras veces habíamos quedado y no pudimos y bueno hoy puedo cumplir contigo y y nada estamos a las órdenes y ojalá en algún momento en algún futuro poder vernos de cerca bueno Gustavo mucho saludo y que siga todo bien con la salud por allá en Montevideo muchas gracias bueno muy amable y ojalá que mejore la situación ahí en Chile si Dios quiere y saludos para todos chau 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 vamos arriba vamos arriba chau chau chau